Y familia, a deciros que de todo El Salvador sigue siendo uno de mis lugares preferidos, mi tata. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más para mi canal. He venido a conocer a la familia española, a mis espaldas, el mismísimo Rum Rum. Más adelante ustedes van a saber un poquito de ellos, así que vámonos hacia el volcán Ila Matepec con los mundos señores. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura. Ese es el volcán más alto de El Salvador. Son 2,381 metros sobre el nivel del mar. Así que no es el punto más alto de El Salvador. No lo es, pero sí es el volcán más alto. Se llama Ila Matepec y de hecho el nombre en náhuatl, que sería como la lengua de El Salvador, de los nativos, significa Cerro Padre porque es más grande. Así que nos vamos a tardar un aproximado en general. Esto es un aproximado porque puede ser más, puede ser menos. Entonces son 2 horas hacia subir, 30 minutos nos quedamos allá, tomar fotos, videos, disfrutar de la vista y luego 1 hora 30 para bajar. Así que son en total 4 horas. Yo lo goleí y se llamaron al barrio. ¡Ay, madre! ¡Está muy guapas! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, a ver, a ver, un momento que te vamos a poner 5 cámaras. Somos todos paparazzi. 5 cámaras de una fe. Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Yo soy Yamilet Plaques. Este día estamos dedicados al Parque Nacional del Volcán, un parque administrado con ingenio, ambiente y recursos naturales. Este día espero que sea un ser día placentero. Por favor, respetar todas las indicaciones que el joven me ha brindado. Por favor, no salirse del sendero, ya que contamos con serpientes venenosas. ¡Ah, mira! En el sendero no las vamos a encontrar, pero si nos salimos de él, sí. Así que, bienvenido. El cobro que les hace el parque es Extranjeros 3, Nacionalistrés, estudiantes con carnet vigente, si es público, siempre presentado en plural de Honduras. Bienvenidos. Un pequeño matiz. Muchas gracias. Para la próxima vez, si quiere que los niños no vayan, justamente tienes que decir, en el camino vais a encontrar serpientes venenosas, fuera no. ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido. Bueno amigos, antes de seguir, nos vamos a comprar unos dulcitos para poder llevarlos y poder darnos un buen sendero. Bueno amigos, para todos los que suben hacia el volcán, ustedes saben que esta tiendita o este kioskito es el indicado para que usted compre algunas semillitas, dulcitos, hidratación, etc. ¿Verdad? Así que aquí ando con varios amigos, raíces, taleos. Pues para mí, como les digo, es un placer enorme conocerlos a ellos y de primera mano compartir este sendero que motiva a muchos a venir acá. El Cerro Verde, el volcán Ilamatepec. ¿Cómo estamos? Para mí es un honor conocer a Leo. Sinceramente, yo a él le digo que es el Charlie Cinewan del Salvador. ¿Qué fue chico? ¿Sí o no? Pero estamos para arriba y para abajo, de un lado para otro. Miren, estamos a punto de comenzar prácticamente lo más fuerte que es el sendero hacia el Ilamatepec. Sí, vamos a ver qué tal, cómo nos va. No, somos algo ruines para caminar, vamos a ir echándole a Leo para arriba, pero tenemos que subir. No, sí, primero Dios todo nos salga bien y pues lleguemos y apreciemos esa vista que nos ofrece la altura a la cual vamos a llegar. Sí, saludos a todos. Así que señores, pues mis pocos suscriptores vayan y pásense al canal de Leo Cardoza. Gracias. ¿Como? ¿Conociendo? En YouTube nos pueden buscar como Leonardo Muñoz Cardoza y en Facebook pues estamos Conociendo Salvador con Leonardo Cardoza. Sí, ahí estamos. Bueno señores, continuamos, aquí vamos con todo este familión. Ahora tenemos acá el mapa del Salvador. Ese es todo el territorio salvadoreño. Son 21 kilómetros cuadrados así que no somos tan grandes. Somos el más pequeño de Centroamérica porque Belice incluso es un poco más grande que nosotros. Si no estoy mal son 23 kilómetros cuadrados los que ellos tienen, casi 24. Entonces sí hay una diferencia un poco grande. Acá en esa parte pequeña podemos ver que alrededor nosotros tenemos a Guatemala, Honduras y Nicaragua como vecinos. Guatemala y Honduras sí tenemos frontera terrestre, pero con Nicaragua no, definitivamente. Solamente tenemos el Golfo de Fonseca. En El Salvador los volcanes están en esta línea, aquí. ¿Por qué? Porque formamos parte del cinturón de fuego del Pacífico, de los volcanes. En El Salvador tenemos 23 volcanes activos podríamos decir y en total son 177 los que hay. Los más visitados podrían ser Santa Ana y Salco que es muy visitado y el volcán de San Salvador que se conoce como Boquerón. El Boquerón es muy fácil, ustedes van con el carro y llegan hasta arriba. No hay problema. Pero sí, en esa parte sí estamos en el complejo de volcanes porque sí tenemos muchos volcanes juntos. Tenemos Isalco que es el volcán más joven de El Salvador. Luego tenemos Santa Ana o Ilamatepec. Cerro Verde que es un volcán dormido. Tenemos a Marcelino en la parte de abajo que es un volcán pequeño. Y luego tenemos el lago de Coatepeque que también era un volcán. Era una caldera. Los volcanes tienen distintos tipos, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Así que ya van a conocer un poco más todo. Sí, para que lo vuelva a explicar. Es una especie de, podríamos decir felino. No es felino, pero le podríamos decir así. No es felino. ¿Qué sería en realidad? Este es un tigrillo. Nosotros le llamamos tigrillo. Son como gatos monteses. También se le dice así. Ese es como el famoso gato de monte que le decimos. El que tiene la cola corta. Este no lo tiene tan corto. ¿Pero por qué has dicho que no es felino? ¿En qué familia está? Porque, por ejemplo, los leones no son felinos. Entran en otra categoría que siempre se me olvida el nombre. Ah. Pero los felinos generalmente son como gatos y otros más pequeños. Felinos. 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 Dice félidos en la categoría de los felinos. Bueno, no se sabe. No estoy seguro. Muy seguro de qué ser. Dale. Felinos. Luego tenemos acá los volcanes. Tenemos la representación acá del volcán de Izalco. Es el volcán más joven de El Salvador. Tiene un aproximado de 300 años de existir. O sea, es muy, muy joven para los periodos que los volcanes generalmente tienen. Luego tenemos Cerro Verde y el volcán Ilamatepeco, volcán de Santa Ana. El volcán de Izalco se conoce como el Faro del Pacífico. ¿Por qué? Sí, porque pasó mucho tiempo en erupción sin parar. Entonces por eso se le conoce como el Faro del Pacífico y su última erupción fue en 1966. Y lo veían los barcos, ¿verdad? Sí, lo veían los barcos porque esperemos tengamos esa suerte de poder ver el puerto de Acajutla, que está casi como al frente del volcán de Izalco. Y por eso le decían el Faro del Pacífico, porque lo veían siempre iluminado. ¡Qué pasada, eh! ¡Muy interesante! ¡Mira! 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 ¡Mira de León! Hay zorrillos! ¡Oh, eso es que valen mal! ¡Sí! El Guachapín, entre otros. Que básicamente hay una abundancia de musgos y hongos. En el volcán tenemos tres ecosistemas, podríamos decir. Vamos a ver mucha vegetación que se conoce como agave. Vamos a ver mucho agave, el grandote, gigante, que se parece a la aloe vera o que nosotros le decimos sábila en El Salvador. Muy similar, son primos, pero son diferentes totalmente. Eso lo vamos a ver directamente con sus hojas, sus hojas son totalmente diferentes. El agave no es como quizás el mezcal en México. Muy bien, nosotros le decimos maguey o enequeño, se le dice más en la parte, un poco buscando San Miguel Morazán. Bueno amigos misatecos y entonces continuamos acá con nuestro recorrido. Hemos venido aprendiendo de todo un poco, desde las aves que hay acá, en el sector del sendero hacia el volcán Ilamatepec. Señores, es muy bonito saber, conocer, referente a los ecosistemas que tenemos como seres humanos y pues debemos de cuidarlos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una aportación de bien para el cuido de ellos mismos. Así que señores, continúo acá. Ya vengo algo cansadito, pero vamos a hacer el esfuerzo de llegar a la cima. Continuamos. Mire, ¿cuánto aproximadamente hace para llegar arriba al volcán? Mire, si no descanso aproximadamente, le hago 45 minutos sin descansar. Sin descansar. Si descansamos, le hacemos 60 minutos, una hora aproximadamente. Uy, es un buen esfuerzo. Para bajar, le hacemos media hora, alrededor de 35 minutos. 35 minutos. Lo felicito porque usted está haciendo un emprendimiento donde, igual pues, el turismo disfruta de sus ricas paletas, pero a la misma vez usted está dignificando su labor, ¿verdad? Sí, la mayoría de nosotros, de los vendedores que nosotros hemos vendido a nivel nacional e internacional, los hemos reconocido como los paleteros. Los paleteros. Entonces, en la mayoría de personas que he estado en entrevistas, yo les digo a veces, bueno, mi nombre es Celestino Guevara para hacer guía a todo el mundo, les digo yo. Y siempre llevando lo mejor, desde un niño hasta un ancianito, les digo yo. Eh, qué bien, perfecto. Porque buscamos los mejores sabores. Nosotros andamos buscando sabores a ver a qué paladar le gusta. Eso le iba a decir. Porque nosotros buscamos sabores. Tenemos la edad de casi 40 años de trabajar con Río Soto y con Tasty. Entonces, cuando yo comencé mi emprendimiento, la gente va a decirme... Al principio se burlaron porque me decían a veces cuando yo empecé a vender, mira, ¿y por qué andas tu hirrera? ¿Por qué no compras pan? Le dije yo, la venta de pan es buena, pero mi pasión para vender es el queso y las paletas. Y las paletas. ¿Y por qué no el pan? Les voy a contar por qué no. Cuando comencé, un día traje pan y lo vendí a los tres días. Entonces, el pan empezó a echar mal olor. Sí, se le nació. Se le nació. Entonces, dije yo, cuidado, un pan malo, potémoslo. Porque a la gente no le podemos vender una cosa mala si no probamos nuestros primeros sabores. Entonces, dije yo, no, mejor que me quedo con la venta de sorbete, la venta de paleta, porque esto trae su fecha de vencimiento, la leo y la etiqueta. Entonces, cada vez que yo compro un producto, siempre la reviso, sus etiquetas. Qué bien. Porque somos unos grandes emprendedores de que trabajamos con la mente y trabajamos para una población grande. Sí, claro. En boda, en bichagües, en eventos sociales. Desde que llevamos el producto, nosotros decimos, primero pruébelo y luego me juzga. Qué bien. Lo felicito, amigo. Es un gusto servir. Esperamos verlo ahí arriba. Primero Dios, ¿verdad? Que le vaya muy bien. Gracias ahí por las palabras. Gracias. Bueno, señores, venimos llegando al mirador que tenemos a mis espaldas. Prácticamente dice el guía que estamos en un 30% de la caminata hacia el volcán. Qué bonito, señores. Yo voy cansado, pero vamos a hacer la lucha, ¿verdad? Esos crecen un poco más y luego caen para reproducirse nuevamente. Pero la vida de ellos es así. Cuando tienen su flor, la planta principal va a morir. Bueno, amigos, y continuamos acá desde esta vista al volcán de Izalcos, señores. Qué bonito, qué bonito El Salvador. Y los invito a que vengan y los recorran. Saquen tiempo, disfruten y conozcan lo bonito que nos ofrece nuestro país. Los niños generalmente ya traen esos valores. Los vamos perdiendo cuando vamos creciendo, dependiendo cómo creen. En el ambiente que nos desarrollamos. Pero Antoine, que fue el escritor del Principito, que él era francés. Así que el nombre original, Le Petit Prince, que sería en francés. ¿Por qué? ¿Por qué se los menciono aquí? Que tiene que ver con un volcán, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pues sí, tiene algo que ver. Antoine viajaba mucho, era como un piloto. Entonces él también viajaba mucho alrededor del mundo. Cuando el viajó a El Salvador, se enamoró de una chica. Hay una teoría, o hay una parte escrita que dice que era como su chica principal. Porque los piloto generalmente a veces tienen más chicas. Demasiadas chicas. Pero, ajá, digamos que la salvadoreña era su principal. Acá, justo en línea, podemos ver una pequeña ciudad. No la primera, sino la segunda, que se ve más en las montañas. Esa es Armenia. Armenia. En Armenia, la chica era originada de Armenia. La vista de allá es completamente hermosa de estos tres volcanes. Entonces, hay una parte en el libro donde describe el pequeño planeta donde vive el príncipe con la rosa. Hay tres volcanes. Sí. La descripción dice que dos volcanes están activos, en erupción exacto, y uno que está dormido. Son estos tres. La representación de estos tres. El pequeño planeta representa El Salvador, porque a Antoine sí le gustaba mucho. El Salvador se enamoró de El Salvador. El Salvador, la rosa, que se ponía triste porque el principito no estaba, era ella. Era representación de ella y el principito era representación de él. Así que iba un poco de amor en esa historia, podríamos decirlo así. Así que por eso se los menciono acá, porque básicamente Antoine se inspiró en hacer el pequeño planeta en ese libro con esta hermosa vista que él tenía desde Armenia. Bravo. Es que todo extranjero que viene El Salvador se enamora, ¿verdad? Sí, pero es que de uno estornudo ahí. ¡Sáquelo, sáquelo! Me emocioné, me emocioné. Voy a llorar. Estoy llorando. ¡Uf, no puedo! Y se siente horrible cuando no pueden salir. Sí, cuando quieres estornudar, no, pero... ¡Qué bonita historia! A los salvadoreños, aquí tenemos una tradición, bueno, los abuelitos, y cuando no se portaban bien o no sabían algo, los hincaban en maicillas. Sí. Es que los vamos a hincar en roca, ahí, 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 volcánica. Mira que nos está dejando una lección buena este día, esta mañana, de leer ese libro, El Principito. Sí, hay que leer El Principito. Sí, sinceramente, sí. Sí, por favor. Mira que yo se lo sabía. Sí, sí, felicidades. Recordaba eso, porque esos son unos detalles que están como al inicio, cuando describe el planeta. Y así se recordaba. Muy bien, me gusta. Me lo leí todo en un viaje de camión. Súper. Es que sí, es muy lindo el libro. De hecho, en El Salvador, se usa mucho para introducción en las empresas. Ah, sí. A nivel de conchero. Demos que usted va a trabajar, ¿qué? A un banco. Entonces, como que la charla principal, la primera, aquí tenemos El Principito. Lo vamos a leer. Porque básicamente habla de valores, compañerismo, tolerancia, todo eso que es real. De lo pequeño, de los detalles. Exacto, todo lo que realmente necesitamos para tener una buena convivencia, un trabajo. Yo se lo regalé a Dani en nuestros inicios y ni se lo leyó. Ahí está. No puedo creer. Ahora ya te lo vas a leer. Hoy sí lo tienes que leer. Yo tengo que decir en mi favor que no me gusta leer. Cuando salga en la película. Ah, sí. Pero El Principito tiene libro audio. No, a él, a Dani le gusta leer cosas técnicas y aprender ensayos. El manual, el manual del reloj. El manual del reloj. Sí. No, pero... Un Rolex. Manual de mi Rolex. De Lambo. Pero sí, básicamente eso. Por eso se lo mencionó, sí. Algo nuevo que ya saben. Y algo que ya es más específico de volcanes. Los volcanes que tenemos acá, esos volcanes, si se fijan, son volcanes como un poco cónicos. Se conocen como estratovolcanes. ¿Por qué estratovolcán? Estrato es como capa. Porque con sus erupciones ellos van haciendo capas. Capas. Y formando su cono. A diferencia de, les mencioné, caldera. Sí. Les mencioné caldera. Caldera es otro tipo, que sería el lago. La caldera generalmente va a ser... Podríamos ver este valle. Está normal. Pero en algún punto hay una masa de magma abajo. Y esta tiene una reducción. Entonces la tierra se hunde. Pero en magnitud grande. Así que ambos lagos que tenemos en el país, que son Ilopango. Está la parte de San Salvador. Y el volcán o el lago de Coatepeque. Ambos son calderas. Sucedió eso. Se hunde la parte central porque es como un lago de magma. Yo pensaba que era el que había expulsionado. No, no necesariamente. Por ejemplo, el de Alegría. Ese sí fue un volcán normal. Estrato. Igual que estos. Que iba formándose. Poco a poco con erupciones. Sí, exactamente. De hecho hay algo súper interesante y tal vez los salvadoreños lo saben un poco. El volcán de Ilopango de hecho tiene una historia muy grande. Porque es de los volcanes que generalmente ha dejado más marca histórica mundial en general. Y de hecho es uno de los que tiene un poco más de investigación constante. El volcán de Ilopango o caldera de Ilopango o lago de Ilopango como lo conocemos actualmente fue el que causó la media edad de hielo durante los 300 después de Cristo a 500. Porque fue tan grande su erupción en cuestión de ceniza que tenemos varios tipos de erupciones. Hay una que es muy grande que de hecho logra llegar hasta la estratosfera. Entonces generalmente podríamos decir la ceniza se queda en esas zonas y no deja pasar los rayos cilares. Entonces por eso creó como la media edad de hielo durante los 300. De hecho lo pueden buscar. Hay hasta un documental acerca de lo que sucedió. ¿Qué tal señores? Hemos llegado prácticamente al penúltimo mirador o el último mirador. Y vean a mis espaldas que paisaje más bonito el que les estoy compartiendo este día. Señores miren el volcán de Izalco en su máxima expresión. Y nosotros vamos con los mundos Leo e Isa Bloggers hacia el volcán de La Manteca. Hacia la cuna. Así que sigamos con este video que está súper bonito. Venimos aprendiendo de todo un poco. Desde los ecosistemas y todo lo que nos ofrece este hermoso sendero. Así que señores gracias por acompañarme. Si no se suscrito suscríbase. Deje su comentario. Deje su like. Y por supuesto comparta. En eso me ayuda mucho a mí. Continuamos. ¿Saben qué es? ¿O saben qué es? Fantasión de café. Super. Wow se sacó 10. Fantasión de café. ¿Por qué? Porque el café necesita sombra. Y a la misma vez necesita protección del viento. Sí, entonces siembran árboles alrededor. Siembran árboles alrededor. Básicamente para proteger el viento. Sí, vamos a explicar. En El Salvador tenemos una ruta que se llama ruta de las flores. Entonces se la han visitado. Ya pasamos, sí. Las personas piensan que van a haber muchas flores. Muchas flores. Se llama ruta de las flores porque los que manejan los trucks o los trailers grandes le llamaban ruta de las flores porque para la temporada de la flor de la planta del café se cae y el piso queda lleno de una flor blanca. Así que ellos le llamaban ruta de las flores. Bueno señores y continuamos con este recorrido. Estamos por llegar al cráter. Vamos a tener una hermosa vista. Por acá van los amigos. Allá va Leo, Baiza y los mundos y el guía con el que vamos. Así que señores, gracias por estar viendo este video hasta el minuto tal. Solo vean qué vista tenemos de directo. Bueno amigos misatecos y estoy acá con el señor Papamundo. Señor. Bueno sí señor porque encima hoy es mi cumpleaños. Ok, felicidades. 46 años. Y familia deciros que de todo El Salvador sigue siendo uno de mis lugares preferidos. Misata. Ha sido digamos una de las playas más salvajes que hemos vivido en todo el viaje. Así que wow, conservarla, cuidarla y sobre todo visitarla porque es espectacular. Claro señores, pues las palabras acá que Papamundo nos ha dicho esta mañana. Señores, cuidemos nuestra playa. Misata es un tesoro el cual debemos de proteger a capa y espada. Así que él y su familia andan paseando, yo le digo paseando, andan haciendo turismo por todo el mundo. ¿Su próxima ruta? Bueno vamos a acabar El Salvador y seguimos hacia el norte y dirección Alaska. O sea que Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá. Para mí es un placer enorme haberlos conocido a ellos. Y pues tengo poco tiempo de estarlo siguiendo en sus redes sociales, pero va para largo. Vamos a seguirles apoyando el contenido. Ya que ellos nos muestran y nos levantan ese espíritu aventurero el cual todos lo tenemos. Así que anímese. Eso, viajar en familia. Es lo mejor. Bueno, muchas gracias por su palabra. Lo aprecio mucho y pues sigan disfrutando de El Salvador. Gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, señores, y yo llego al final de mi video. Gracias acá a Leo, Isa, por la oportunidad de convivir con ellos. Y a los mundo a mis espaldas. Gracias Leo por permitirme convivir con ustedes y pues compartir este momento. Gracias Leo. Igual Isa. Sí, ahí estamos. What's up guys? ¿Cómo es? Hey, what's up guys? Saludos, bendiciones, suscríbanse si no lo han hecho. De igual forma, yo voy a dejar los enlaces de los canales de los amigos acá. Y pues vamos a darles mucho aprecio a ellos, a sus videos. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias.